Decisiones que nos afectan a todas tomadas pensando en todas. Hace dos años nos organizamos para que nuestros ayuntamientos fueran otra vez de la gente, de la ciudadanía. Votamos convencidas de que el municipalismo es a Chave para volver a poner la política al servicio de las personas. Sí, sí, las personas. Como tu vecina, tu compañero de trabajo, tu abuela, el frutero, la carnicera, el profesor de tus sobrinas, tu médico de cabecera, la ingeniera informática que te atiende cuando no funciona Internet. Votamos hartos y hartas de recortes, privatizaciones y corruptelas. En un vot valen que nos comprometíamos el cambio, del cual nos sentíamos partícipes. Pero votar es solamente un día cada cuatro años y el cambio es cada día, cada hora, cada minuto en cada casa, en cada calle y en cada barrio. Hoy seguimos trabajando desde la institución y desde la calle. Contra desigualdad, aburrulla o odio. Contra la discriminación, contra la precariedad. El municipalismo es democracia participativa y directa. Es acercar la vida a la gestión de la ciudad. Es feminizar la política. Es despatriarcalizar la política. En dos años conseguimos cosas que parecían imposibles de hacer. En materia de habitatge, de educación, de sanidad y de cultura. Además, lo hemos hecho cambiando la forma, con más transparencia, con más participación. Con un código ético que asegura que nuestros representantes están ahí para cumplir un mandato y no para enriquecerse. Estamos consiguiendo poner a las personas en el centro de la vida. Estamos consiguiendo ciudades más justas, más democráticas y, sobre todo, más humanas. No hemos hecho nada más que empezar. Ahora sí, Bacarric, Egingera, Aureira Goat. Y no nos fijamos más que comenzar. I això només és el començament.